Buena gente que sigue el canal y a los que no o llegaron por primera vez a uno de mis vídeos les traigo la reforma para bajar la corriente de led de este televisor philip que le dejo modelo y del chasis en la descripción bueno, en principio este televisor tiene 5 tiras horizontales de 10 led cada tira de 3 volt obviamente ya desarmé, ya cambié los leds quemados en particular este modelo, el problema es que el panel, el vidrio viene pegado al contramarco y lo he despegado yo en otras situaciones dándole un poco de calor, muy despacito y mucha paciencia pero hay un gran riesgo de quiebre así que este en particular y ya hace un tiempo vengo optando por sacar directamente el panel con el contramarco una vez quitados los tornillos y sacado el marco, saco el panel cuando viene pegado lo saco con el contramarco, sacando todas las trabas plásticas que tiene a su alrededor bien, dicho esto quiero mostrarle que el IC driver es un PF7708 que es posición circuital U8601 las R sensoras van de la R8613 al 8618 y son todas de 1.2 ohm a pesar de que cuando vamos al circuito del chasis que es el TPM 16.4L-LA vemos que no, que hay de 1.5 y el resto de 1.2 el chasis en particular tiene de todas de 1.2 la resistencia por supuesto que están del otro lado de la placa aquí abajo la van a ubicar fácil porque están todas bastante en línea y con la posición circuital que les paso la van a poder ubicar bien, las mediciones, que es lo más importante, sin modificar da 33V 840mA ok y modificado da 30.26V con 369mA circulando por los LED ¿cuál es la reforma? en mi caso opté por sacar 3 resistencias de 1.2 ohm de estas que están en paralelo que le nombré anteriormente la reducción de potencia se da en 33V dividido 10 LED todas las tiras, si bien están divididas en 2 que son 5 aquí verán hay 3 tiras y acá hay 2, todas se alimentan con la misma tensión es como si estarían en paralelo de alguna manera bien, entonces volviendo a la reducción de potencia son 33V sobre 10 LED por 840mA me da 2.77W por LED lo cual me parece una enormidad de corriente y de potencia que tiene que disipar el LED reformando ya, quitando las 3R de 1.2 baja 30.26V dividido 10 LED por 369mA lo cual me da 1.11W así que como verán la reducción es enorme por supuesto que esto trae una reducción en la potencia lumínica lo que trae una reducción en la luminosidad de la imagen pero verán ahora se los voy a enchufar para mostrar el resultado a pesar de la alta reducción de potencia por LED que no se nota tanto por supuesto que no tengo una fuente de luz potente alumbrando el televisor en este momento pero créanme que funciona bastante bien salvo que el cliente se queje en vez de 3 saquen 2 y van a alargar la vida útil de los LED que no se han quemado y por supuesto de los que pusieron evitando así que fase la reparación gracias a todos por el tiempo gracias a todos